Alos Clubos Negros se encuentra aquí en los premios porque fuimos invitados pero me encuentro aquí con el duro de lo duro y voy a dejar que se presente el mismo Caballero, dígale Bueno, muy contento, gracias por la invitación y gracias por la entrevista estamos aquí en los premios Viva la Juventud de la ciudad de Nueva York que la transmite Telemundo 47, encantadísimo, gracias por la oportunidad a la producción, estamos presentando y hoy esta noche también San Francisco de Macorri tiene la oportunidad de que voy a cantar mi tema nuevo que está sonando muchísimo allá y aquí también se llama Un Beso a la Vida, ya ustedes saben mi gente lo pueden descargar en SoundCloud, así mismo entrando a Robert Duro también Un Beso a la Vida, ahí lo descarga a tu móvil, a tu celular ya ustedes saben mi gente, esta noche estamos aquí tranquilos presentando nuestro tema nuevo Robert Duro, tú me estás hablando de un tipo de merengue que no creo que se está haciendo ahora mismo el único que yo sé que lo hace es Toño ¿Por qué ese tipo de merengue? Bueno, porque pienso que es un tipo de merengue que nunca va a caer han caído algunos artistas, pero el merengue siempre está ahí en ese estilo, ese merengue nunca va a caer por eso yo confío y creo en ese estilo de merengue y yo lo estoy haciendo, claro, tocado más moderno, más bonito con la misma esencia Ok, y por último, y por último sé que van a tocar en San Francisco, me dijiste, van a tocar en San Francisco pero ¿cuál es lo nuevo? ¿Qué viene nuevo? Para yo saber, para yo estar adelante y todo el mundo tiene que preguntarme a mí de las canciones que tú vas a sacar ahora ¿Qué viene nuevo tuyo? Ok, ahora mismo tenemos un tema nuevo que se titula Otro Dueño lo estamos produciendo, lo escribí yo escrito por mí, después de Un Beso a la Vida eso es lo que vamos a promocionar pronto sale con todos mis videos Bueno, esperen el video que viene muy pronto se lo dijeron aquí en Alos Club o el Negro Go from Sending Topic, Robert del Duro, El Negro